Así está la situación en Becerra, en Becerra, allá en el departamento de Olancho, así amanece Becerra, allá en el departamento de Olancho, hay llovizna. Buenos días Becerra Olancho, nos vamos ahora hasta Choluteca, como amanece Choluteca de Olancho, nos vamos a Choluteca, pero deben de decirnos el barrio, la colonia, el sector donde están ubicados. ¿Tiene movimiento este video de Choluteca? Lo dejamos correr porque aquí esta fotografía o video lo enviaron bastante temprano porque todavía está oscuro. Tengo video desde Danly en el departamento del Paraíso, de hondureños que nos están viendo allá mientras Julio Ruiz y Yoni Rodríguez descansan. Danly el Paraíso nos envían video, también tenemos otro video desde Esquipulas, regresamos a Olancho, desde Esquipulas en el departamento de Olancho. Aquí, así se mira el amanecer en Esquipulas, Olancho. También estamos en La Lima Cortés, ¿cómo amaneció La Lima? La Lima Cortés, muchos de estos videos tienen audio, pero desde luego no podemos ponerlos, estamos mostrando rápidamente, esto es en La Lima Cortés, en La Lima Cortés está lloviendo, así nos dicen las tomas que nos envían nuestros televidentes. Muchas gracias, La Lima Cortés. Voy ahora hasta Ocotepeque, ¿cómo amanece Ocotepeque? Mire, hay bastantes nubes en Ocotepeque, mire qué excelente video. Las nubes, está negro el cielo en Ocotepeque, todavía dicen aún no llueve, hay ligera llovizna, pero no tormenta. Esto es allá en el departamento de Ocotepeque, nos mandan cómo está desnublado el cielo. Hay amenaza fuerte de lluvia allá en Ocotepeque. Vamos a ver si bajó el lente de esta cámara, de este teléfono, solo nos manda así. Bueno, voy ahora hasta Roatán, en Roatán. ¿Cómo está Roatán esta mañana? Allá en Roatán, hay que estar atentos compañeros, allá en Roatán, así amanece Roatán esta mañana. Donde hay lluvia, ahí hay lluvia, bastante. Nos han reportado de Utila, de Guanaja, de todos los sectores del departamento insular. ¿Cómo está ahora Santa Rosa de Aguán? Santa Rosa de Aguán, buenos días Santa Rosa de Aguán. Está lloviendo, mire, está lloviendo en Santa Rosa de Aguán. Mire qué fuerte está la lluvia, mire. Ahí sí está lloviendo, mire. Este es Mamo de Aguán el que está cayendo en Santa Rosa de Aguán. Voy ahora hasta Taulaveco, Mayagua. ¿Cómo está Taulave? En Taulaveco, Mayagua. ¿Cómo está Trujillo? También regreso a Trujillo, allá en Colón. Esta era de Taulave. Ahora voy a Trujillo, Colón, también está lloviendo. En Trujillo, Colón, está lloviendo. Mire, estos son barrios, sectores, donde están nuestros televidentes. Dejan un ratito de ver la tele y se van a tomar el video corto y lo mandan a los WhatsApp que hemos dado esta mañana. Y desde Trujillo, Colón, me voy otra vez hasta Islas de la Bahía. ¿Cómo está Roatán? Esta mañana, mire qué bonita panorámica. Así está Roatán. Hay lluvia. Se observa muy fácilmente que está lloviendo en Roatán. A estar atentos. No descuidarse. Por ahí es donde ingresaría la tormenta Air. Y desde luego el huracán, si se convierte. Hay que orar. Gracias, Padre, por tus bendiciones. Pero te pedimos que nos cubras con tu sangre poderosa. Que nos des oportunidad más. Pero queremos humillarnos ante ti y obedecer a tu palabra. Vienen tiempos difíciles. Tiempos difíciles. Pero el que se arrepiente, si nos arrepentimos de nuestros pecados, pues iremos a esas calles de oro. Esto es Roatán. Muy bien. Gracias.